Me fui con ella, me dijo que mi amor era toda su vida, pero yo le dije que aborrezco, no me mientas palabras de amor, me reía, me reía. Me juró que me adoraba, yo le dije que mentía, entonces me habló de un hombre, de otro hombre que la quería, me insultó con tu cariño, ferreía, ferreía. Corrisa infame, puñalada, con que el pecho me partía, estaba en pie, frente a mí, insultando me decía, pobre payaso, tal vez sobre ella, era fuerte, pero yo lo era más que agonía. Luchó con fiereza y pero cayó al morir, ferreía. Luchó con fBeau. Luchó con fiji. Luchó con ficticia. Luchón y el海.